Previo a la marcha se vivieron momentos de tensión en los alrededores de la UAS. Y es que justo cuando se disponían a salir hacia el Palacio Nacional por la puerta de la Máximo Gómez, los estudiantes fueron detenidos por la policía con bombas y perdigonazos. Varios jóvenes resultaron heridos y otros fueron apresados por una patrulla, acción que fue condenada. Cualquier compañero que es herido y asesinado se le va a cargar a este gobierno. Nuestro problema, la policía tiene que entender que nuestro problema no es con la policía. Grupos, grupos sociales estamos reivindicando inclusive un aumento salarial para la policía nacional, que sabemos que también al igual que nosotros se lo está llevando el diablo. Cuando veníamos estamos parados aquí, ellos entraron de nave a bombas y nosotros no veníamos ni siquiera con piedra en la mano. El coronel Aquino, comandante de la zona metropolitana, justificó la agresión. Por la México en sentido contrario es el Palacio. Trastorna todo el tránsito que viene de frente porque no se enteran. Tienen que tomar una vía que el tránsito vaya según ellos. Luego de conversaciones entre la policía y las organizaciones estudiantiles, la marcha continuó su rumbo hasta la Casa de Gobierno, donde no hubo una propuesta concreta de que serían entregados los recursos. A Huilda González, Informativos Teleantillas.